Si usted o un ser querido ha sufrido un accidente de auto o con un camión de 18 redas, escúchame. Yo le puedo ayudar a recibir la compensación que usted se merece. No sea víctima de las compañías de seguros. Soy el abogado Jaime Alvarado y con 20 años de experiencia, yo sé cómo ayudarles a recibir la compensación que usted se merece. Si no ganamos su caso, usted no paga nada. Llámonos ahora mismo. Soy el abogado Jaime Alvarado, protegiendo los derechos de usted y su familia. Gracias.